Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conservar la tapa de los tanques en su lugar, ¿vale? Entonces, yo, por esta manera, le saqué, le saqué esta canción, para que no tengan pena, que no semos que no es lo bueno. Entonces, vamos a cantar esta canción que dice así. Manté. Atlético que fue. Tú la túng túng. Mantú, la marquita se en la tierra. Mantú, la boca se en la tierra. Mantú, la boca se en la tierra. Mantú, las gomas se en la tierra. El mosquito. No se mata, sí. El mosquito no. No se mata. No se mata. Gabriel. No se mata. Así, como dice el coro, mamita, el mosquito. No se mata, no se mata. No se mata. Por si quiera. Perla. No se mata. No se mata. No se mata. No se mata. No se mata, no se mata. ¡Mantén! ¡La boca! ¡La boca! ¡Se! 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 ¡No la bailo! ¡La boca! ¡La! 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 ¡Si! ¡La! ¡Bravo! 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 ¡Qué cómoda me siento! ¡Vamos a darle pa... ¡Dájate! ¡Ponete a los deportivos para los deportivos! ¡Sí! ¡A los deportivos 15! ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Más está limpio! ¡Ponete a los deportivos! ¡Ay! ¡Yo mire! ¡Tú no lavaste! ¡Me están regalando vestidos con pulga! ¡Con caras! ¡Con caras! ¡Con caras! ¡Ay! ¡Quiero hacer una promoción! ¡Dale, Copelera! ¡Qué difícil! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo tengo que descansar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me están estos zapatos! ¡Dale, Copelia! ¡Dale, Copelia! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos para que te peguen! ¡Bien! 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 ¡Donde iba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A Pepe le vino gente de afuera! ¡Que dito! ¡Que dito! ¡No se vieron gente de afuera! ¡No vino de afuera! ¡No vino de afuera! ¡Pasete mi hoya, ya! ¡Pasero! ¡Lo más grande le caen en la baja! ¡Ay, gracias! ¡Jopid divina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, tienda! Vamos a seguir el diseñamiento ¡Dito! ¡Que venga la otra muchacha! ¡La otra estista! ¡La otra bonita! la más bella que yo ¿Quién es? Cualquiera Cualquierita menos yo